Luego de un provechoso año, el Centro de Gestión para el Desarrollo Local de Cienfuegos destacó por su amplio programa de trabajo. Encuentros con las diferentes formas de gestión, socialización de la cultura en el Distrito Creativo La Gloria y convenios con sectores fundamentales de la sociedad son algunas de las tareas que asumió la institución. La participación cienfueguera en la Feria Internacional de La Habana, así como la coordinación de Exposur para este 2023, se nuclearon alrededor del centro que apuesta siempre por el desarrollo. Al respecto, Antonio Carricarte Corona, viceministro de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, reconoció la importancia de dichos eventos para la economía del país y la provincia. El primer objetivo que debe tener la Exposur, o Feria de Cienfuegos, que se está lanzando para el 2023, es por supuesto dar ese fundamento externo a la estrategia de desarrollo territorial y están las condiciones para hacerlo de esa manera y poder visualizar a Cienfuegos con su potencialidad y particularidad hacia el exterior. Se han hecho trabajos con determinadas regiones en el mundo, tanto acá como en Europa, y creo que hay un trabajo que puede dar un fruto en esta dirección. Y que la Cámara pueda establecer programas de apoyo en varias vertientes que se está trabajando, que puedan coadyuvar a una mayor integración de ese esfuerzo hacia el mundo. Las estrategias trazadas alcanzan también a los municipios que desempeñan un papel relevante en la integración. El trabajo que se viene desarrollando entre el gobierno, la Cámara de Comercio, el mundo académico, sobre todo vinculado con la estrategia de desarrollo local, los proyectos locales, hay una organización que va a tributar al incremento de las exportaciones y la inversión extranjera, toda vez que están identificados un grupo de proyectos municipales, más de 70 proyectos, y hay 14 proyectos identificados con los de mayor impacto en lo inmediato. El año en curso abre las puertas a nuevas proyecciones de trabajo que incluyen la materialización de proyectos con organizaciones internacionales en beneficio de la ciudadanía y la sociedad del territorio cienfueguero. Con la colaboración de Nuevas Luces, Aliena Armas Enríquez, Notisur. Gracias.